Señoras y señores, la música está de fiesta y Banda Saucitos está cumpliendo 10 años. Este mensaje es para todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Alejandro García Mayoral, mejor conocido como el Ñengas, al toco la trompeta. Pues sí que dejas todo, pues sacrificas muchas cosas por este ámbito y pues uno está feliz, pues es lo que le gusta, da pues. Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Gutiérrez Chávez y soy clarientista de Banda Saucitos. Grabamos allá un video de la canción Vienes o Voy y fueron experiencias que siempre quise tener. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Naranjo, soy trompetista de Banda Saucitos. Se siente muy bonito al saber que esos 10 años hemos estado batallándole. Raimundo Fonseca de la Torre, soy mejor conocido como el Chiri y bueno, soy uno de los vocalistas. Se siente muy bonito el estar en un escenario y ver que están disfrutando de lo que están haciendo, o sea, de ovación ante aplauden. La verdad que para nosotros es muy especial eso, que están hasta cantando junto a nosotros. La verdad que para nosotros es una total felicidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Eduardo Aguilar Ponce y soy trompetista de Banda Saucitos. Vendíamos paletas de bumbones, para sacar pues para la tambora, para las tarolas, para la tuba. Mi nombre es Sergio Armando Flores Anaya, toco trombón. A lo largo de los 10 años pues no es fácil, uno pasa por sacrificios. Soy Luis Álvaro Rodríguez Ornelas, toco trombón en Banda Saucitos. Estamos en lo que nos gusta pues, pues hay que siempre mantener pues la imagen de la banda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Martín Alejandro Torres Aceves, mejor conocido como Alex. Toda la gente me conoce como Alex Torres y tengo la gran fortuna de ser uno de los vocalistas de Banda Saucitos. Pues la duda, que sea sin ti, que canto con mis compañeros también, si me enamoro, vienes o voy. Pues todas, la verdad que las hispanas nos han sabido responder muy bien y todas se la saben. Si piensas en él o en mí... Es Pedro Yomani Belén Desfajardo, mejor conocido como Gio y toco la tuba en Banda Saucitos. ¿Sabes? Es bonito porque haces lo que te gusta. Yo creo que es el sueño de cada músico, ¿sabes? Este, llevar la música regional mexicana a diferentes países. ¿Qué tal? Soy Everardo González Madera y soy clarionista en Banda Saucitos. Ser reconocidos y ganar algún premio algún día. Yo soy Jonathan Michel Rubalcaba Ramírez, soy tarolero de Banda Saucitos. Pisar los grandes escenarios, caminar por alfombras rojas en los billboards. Premios importantes, pues. Hola, ¿qué tal? Yo estoy Lisperando Romero. Toco Armonía y Guiro en Banda Saucitos. Que cuando empiezas a tocar una canción te empiezan a cantar y todo eso. ¡Ven lo que va a tocar! ¡Hasta por este grande culo! ¡Adiós! César Oswaldo González, soy clarionista en la banda. A las fans y a la familia que nunca te dejan solo. Yo soy Alexis Ruiz, Armonía y Percusiones en Banda Saucitos. Pues muchísimas gracias, cada like, cada compartida, cada que van y nos visitan y nos ayudan y nos apoyan. Para nosotros, pues es algo reconfortante. Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo Adrián Nájar Mayoral. Soy tamborista. Y también cuando me iba a casar, la dejé plantada frente al altar porque estuve en una gira. Y primero lo primero. Yo creo que aquí uno no tiene límites. Una meta te lleva a otra. Quizá ahorita es televisión, radio, un estado, un escenario, un país, un continente. Y una cosa te lleva a otra porque esto no tiene límites. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Vega, vocalista de la banda Saucitos. Siempre hemos puesto todo de nosotros, corazón, ganas de triunfar, de llevarle a la gente nuestra música. Que de verdad siempre cuando estamos en el estudio, cuando estamos ensayando nuestras canciones, siempre estamos pensando en nuestras familias, en los fans. Eso lo llevamos al escenario, lo transmitimos y creo que hasta el momento hemos visto que la gente ha respondido muy bien. Cada que nos subimos al escenario es una felicidad enorme que no sé cómo describirte. Y no es imposible decirte que no, mamacita. Es la banda Saucitos. Quiero agradecerles por todo el apoyo, por todo lo que hacen por nosotros, por estar siempre al pendiente. Darnos la oportunidad de ser músicos. Y a mi padre que fue el que me inculcó esto desde niño. A mis hermanos por apoyarme. A los gustos de las personas. Y cuando me avisan que mi abuelo había fallecido, a lo mejor tienes todo aquí adentro de saber cómo está tu familia. Mi hija es la que me hace seguir adelante. Y pues en sí, ella está todo. Me he encariñado mucho con Bandas Saucitos porque más que un equipo es como mi familia y los fans. Y pues se ve el apoyo entre nosotros, de que somos una familia. Y a todos mis compañeros músicos. Y a los clubes de fans. Pero estamos celebrando que estamos juntos, estamos unidos, trabajando. Que estamos en el gusto de la gente. Y que han llegado muy buenas personas a nuestra vida y a nuestra carrera que nos han estado impulsando. Y estamos agradecidos con la vida y con Dios que nos haya llegado esta oportunidad. Después de tanto tiempo que habíamos estado esperando esto. Son 10 años. 10 años en los cuales hemos estado siempre luchando por nuestros sueños, por nuestras metas. Que nadie te diga que nunca se puede, todo se puede. Pues yo tengo una frase que dice, ¿para qué sufrir si no hay dolor? ¿Y por qué no pensar a lo grande internacionalmente? Ahora sí, este es nuestro año y vamos hasta arriba. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros durante estos 10 años que han sido tropiezos. Cosas buenas que han pasado con nosotros. Han estado al pie del cañón y les agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros. Este festejo es de nosotros, pero más que nada es de ustedes. Porque gracias a los fans, gracias a nuestras familias y a los amigos que nos han aguantado. Y esperemos que sean 10 años y otros 10 que volvamos a pasar. Ojalá.